Dejé mi hogar con la ilusión y con la esperanza de iniciar una nueva etapa en la Universidad Autónoma de Guerrero. Dejé mi tierra a Buenadista Guerrero, municipio de San Luis Acatlán, lugar donde tiene su casa para radicar, señor gobernador. Prometí a mis padres el mayor de los esfuerzos y hoy con orgullo puedo decir que he cumplido con la tarea. Sin duda alguna el apoyo de nuestra familia hubiera sido un poco más difícil concretar este sueño. Pero afortunadamente hoy también contamos con el apoyo de usted, sin duda alguna, señor gobernador y doctor Javier Sumeño Mozán, rector del Aguadro. Aprovechando también, saludando a todos mis compañeros, sabemos que cada uno de nosotros venimos de diferentes regiones de la montaña para así mismo cumplir una meta. Y hoy gracias al apoyo nuevamente de nuestro gobernador del estado, sin duda alguna también, con el apoyo del secretario de la juventud, reconociendo que es amigo de todos nosotros, reconociendo también el gran trabajo de la señora Mercedes Carlos de Estudillo. Muchas gracias, maestra Avelia Mazán, maestra Avelia Mazán también reconociendo su gran trabajo. Muchas gracias, siempre he dicho que viva Guerrero, que viva la Universidad Autónoma de Guerrero, que viva las lenguas originarias de Guerrero, porque Guerrero nos necesita a todos. Muchas gracias.